Buenas tardes, esta es una emisión más de su programa Aunque pasen los años, no se olvida El juicio de la historia Y pues como en cada emisión, ya está con todas y todos ustedes El titular de este programa Mi señor licenciado, Cota Jesús Arroyo Zavala Mi maestro, maestro de maestro Buenas tardes Paco, buenas tardes Hoy tenemos un tema que nada más vamos a hacer un esbozo Un tema hermoso, bonito, precioso Más que nada, de nuestra nacionalidad Comienza ahí el día de muertos del año 1115 En la ciudad de Hay ciudad, piche Imperio chiquitito de los aztecas Allá por el Mezcaltitán, Nayarit Se conoce, una isla pequeñita El otro día fui Entonces se conserva el sabino aquel Donde hace 695 años Se entendieron todos los aztecas Mexicas o aztecas o mexicanos A salir de allí ¿Por qué? Veamos Estaban en plena En plena euforia del día de los muertos En aquella época así se les rendía Hasta con fiestas Había fiestas Cuando 18 danzantes se juntaron Y al unisono comenzaron Al compás De la danza De los tambores Y los tambores de palos construidos Huecos Ahuecados Comenzaron a bailar A danzar A danzar Separa un digno sacerdote Que solamente con la mirada Y la dignidad tan poderosa La gente Se puso de pie Y los danzantes Se quedaron Hincados de rodillas Dijo Hermanos míos Hoy Huitzilopozo Me ha comunicado Que debemos de salir En la búsqueda De nuestros signos patrios No tenemos más que tarea De edificar un pueblo grande Que sea el mejor Y más rico Del mundo Pero además Seremos tan poderosos Que dominaremos a todos Dominaremos Gentes Pueblos De lenguas diferentes Pero primero Tenemos que encontrar Los signos Los signos Divinos Para que seamos Incolumes Y no seamos derrotados Nunca jamás Acuerdan la salida Para 40 días Y recordemos Que el día de los muertos Son No 50 días De los muertos Es el 2 de De noviembre 28 días Más 22 De Este El equinoccio De De invierno El día 22 El día más corto Del año Y la noche más larga Del año Así manejaban Y acordaron Exactamente Que a los 7 días Iban a emprender La marcha La marcha Y coincidió El día 7 Con el último Del año Se aprestaron Llevaron Bastimentos Que bastimentos Habían Que Esquite Tostado Esquite Y maíz Y frijol Porque Y también Iban preparados Llevaban para comer Y para sembrar Cuando llegaran La época De diciembre En aquella época Las Sembraban Hasta el 15 de mayo Comenzaban a sembrar Porque si llovía Con regularidad Salieron pues Y después de 209 años En 1325 Llegaron al Valle de Ranagua Valle de México Donde se encuentra La ciudad de México Llegaron Anduvieron Vivían En diferentes Vargas Es más Les prestaron Fueron a vivir Al bosque De Chapultepec El Chapulín Se llamaba Pero allí Había una Una vecinita Muy hermosa De 15 años Y los aztecas Carajos Qué desperdicios ¿Saben qué hicieron Con esa hermosura Mujer? La sacrificaron A Huitzilopochtli El poblado Enojado Los corrió Antes no les hizo La guerra Y los hubieran nominado Pero por respeto A los dioses Que en aquella época Se respetaban Los punzaron El señor De Azcapotzalco Les prestó Les rentó La isla De Tenochtitlán Si no era prestada Y él se las prestó Porque dijo Estos Pobres hijos Lombrecientos Peregrinos Mis aliadas Los dan ¿Y qué pasó? ¿Por qué se las alquiló? Aquella isla estaba Habitada por víboras Miles de víboras Y el señor De Azcapotzalco Dijo Si las víboras Se las van a acabar Y punto Me quedo con las armas Porque las armas Siempre han sido codiciadas Sucede que los aztecas Mexicas O mexicanos Eran Eran Comedados de carne Y las víboras Tenían carne Y hueso O sea Acabaron las víboras Más tarde Se aliaron con el señor De Tacuba Hicieron la guerra Y fueron libres Y soberanos Pero En mil Trescientos Veintisiete Ocuparon la isla De Tenociplán Y sucede que El veintisiete Septiembre De mil Ciento Diecis Es ese Dos mil Mil trescientos Veinticinco Perdón Vieron los signos Sagrados Un águila Devorando una Una víbora Arriba de un opano Allí Fincaron la ciudad De México Tenoch En honor Al mejor líder Que habían tenido Tenochitlán Quén Ciento Veintis Ciento Cien años Mientras Cien Cien años Más tarde Era la ciudad Más poderosa Del continente Americano Trescientos mil Habitantes Y llena de palacios Lo que fueron Las aldehuelas El primer palacete Ahí de paja De palos Había sido Sustituido Por un gran palacio Había Incluso un palacio De los muertos Miles de calaveras Ahí sacrificaban A sus dioses No se comían La sangre Ni el hígado Ni el corazón Pero si Hacían guerras Con los de Tlaxcala Poblos de Tlaxcala El pueblo Con los que estaba Guerrero Y agarraron Prisioneros Para el sacrificio Ni modo Para la próxima vez Vamos a ver Los sufrimientos Que pasaron Por aquí Por Pénjamo Los mexicas De Guadalajara Algunos se vinieron Por aquí Otros se fueron Por el lado De Aranda Salis Pero Pénjamo Se establecieron En el famoso Valle De las lagunas De aquí De Pénjamo Y esos mismos Aztecas Descubrieron 1100 1240 Las ruinas De De plazuelas Y eran Habitadas Las habitaron Las confundieron Y las respetaron Los mexicas Los mexicas De los dioses De los dioses Pero vidas Humanas Sacrificaban Aquel Que le sea Gordo O la mujer Más hermosa Que causaba Tentación Y atracción La sacrifican Para que Los dioses Gozaran De aquel Que pasa Carajo Que malos Pensamientos Pero ni modo La próxima Nos vemos De hoy en 8 Yo antes decía A ver si De pendejada Amanezco Ahora Si Dios nos da Licencia Y nos presta vida Compañeros Cuídense De la epidemia De la pandemia Y ya Vean lo que trae Miren nada más Soy de Pénjamo ¿Y qué? Me lo voy a cambiar De color Para que no digan Que soy de un partido Político Así Los saludos A nuestros Videntes Les agradezco La atención Y les suplico Es por fuerza Mayor Mi jefe Pancho Camarillo Y López Tiene un compromiso En Guaníbaro Y los compromisos Son de palabra Y Paco Tiene palabra Muchas gracias Por eso Nos vemos obligados A lo mejor Las salvas Por lo pronto Muy amable Saludos A nuestros Surestes De Querétaro Blanquita Emma Gaby Y Leti Graviela Échate una Salud Salud La 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 Gracias.